Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Matías, junto acá con Agustín, que somos parte del Corpo Activo de Bomberos Voluntarios de General Levalle. Estamos acá realizando esta nota junto con ustedes. Bueno, para comentarles un poco sobre nuestro festival, sobre la segunda edición del Festival del Fogón y la Estaca, que se va a realizar el día 9 de noviembre. Así que, bueno, un poco era la idea de citarlos para comentarles lo que va a ser el evento y, bueno, cómo se lleva a cabo también la organización. Bueno, un poquito le vamos a comentar, a hacer una breve introducción de por qué nosotros empezamos con esto del festival. El año pasado, a principios de años, se había dado una oportunidad de hacer, no sé si recuerdan, en la esquina de la plaza, una vaquillona a la Estaca. Eso nos dejó con una linda perspectiva para después, en el mes de noviembre del año pasado, lanzar con esto, que fue la primera edición del Festival del Fogón y la Estaca. El año pasado, si no me recuerdan, habían sido, lo que habíamos asado eran corderos y lechones que se vendían por kilo. Habíamos armado un escenario junto con la muni, habíamos hecho un par de shows folclóricos y para nosotros la verdad que fue algo muy lindo y nos quedó esas ganas de redoblar la puesta para este año y entonces por eso estamos largando esta invitación para todos. Sí, como dijo ahí Agustín, este año por ahí quisimos redoblar un poco esa apuesta o quizás un poco más. Si bien la organización, bueno, es por parte de Cuerpo Activo, la idea nace de ahí también. Obviamente tenemos el total apoyo de la comisión directiva, quien es que, los que están bancando todas estas inversiones de los grupos, de las bandas que van a venir y bueno, y el apoyo también de la municipalidad. Es muy importante también, así que bueno, estamos la verdad que muy entusiasmados, muy ilusionados para lo que va a ser esta segunda edición, así que bueno, un poco desde ya invitarlos, ahora ya les vamos a comentar un poco lo que es el evento, pero invitarlos a todos porque va a haber cosas nuevas para el pueblo, así que bueno, estamos con lo mayor de las expectativas. Bueno, yo te pregunto desde ya, por ahí no ve la gente a través de YouTube esto y es de otra localidad, ¿cómo es el tema de las inscripciones del concurso de los lazadores? Bien, claro, como vos bien dijiste, este año va a ser un concurso, va a haber una competencia, los cuales los lazadores del pueblo y de la zona, ya también están preguntando, se van a poder inscribir, va a haber un número telefónico cuando salga el pliegue de la competencia, que va a salir en estos días, todavía no salió, pero bueno, va a salir la invitación y todo el que quiera participar va a poder hacerlo por ese medio. Para eso también cabe destacar que va a haber un organizador de esta competencia, ya que nosotros no somos idóneos en la materia, va a haber personas que se dedican a esto, a llevar a cabo esta competencia, va a haber un jurado, va a contar con cuatro personas, que bueno, el cabeza de este equipo es Walter de Italo, así que bueno, él va a llevar a cabo todo lo que es la organización de la competencia en sí. Nosotros estamos ahí para apoyarlo, para brindarle todo lo que necesiten, tanto él como los lazadores, pero la organización se va a llevar por cuenta del equipo de trabajo. ¿Cómo va a ser el tema de los stands? ¿Se van a alquilar los stands? ¿A quién se le va a otorgar eso? Cabe destacar un detalle que todo esto que comentó Mati con el tema del concurso, de los asadores, de inscripción y todo, eso va a ser regido por un reglamento. Los equipos que se anoten van a tener que cumplir una normativa, van a tener que seguir una serie de pasos para que sea lo más organizado y lo más transparente posible todo esto del concurso, ¿verdad? Después nosotros, esa carne asada va a ser vendida para que la gente pueda ir a retirarla o pueda comerla en el predio que vamos a tener organizado para que se puedan sentar a comer y todo. Y con tu pregunta, Gustavo, el tema de los stands, de la otra parte de los stands, nosotros hicimos la invitación abierta a las instituciones del pueblo para que ellos se hagan cargo de la parte de las comidas. Nosotros vamos a manejar el tema de la carne asada, pero después todo lo que quiera ser extra en el tema de comida, las instituciones van a hacerse cargo de esa parte, por eso las invitamos. Exacto. Sí, porque por ahí el año pasado también lo que vimos y por ahí uno va aprendiendo durante cada evento es que para nuestra institución, a pesar de que somos bastante, por ahí se nos complicaba hacer ampliar el sector gastronómico, digamos que era la idea, pero bueno, también somos conscientes de que se nos iba a complicar un poco. Entonces, bueno, se decidió para darle una mano y que las instituciones también puedan ser beneficiadas por ese trabajo, se decidió invitarla y bueno, ahí esperemos también que contemos con el apoyo, porque va a ser para el bien de todos. Bien, usted diciendo eso va a comenzar a las 5 de la tarde, ¿la gente se puede ir llegando a las 5 de la tarde? Claro, el evento va a empezar a las 5 de la tarde porque por el tiempo que le lleva a los asadores a hacer el asado, ¿no es cierto? Y el gran llamador, o sea la novedad del evento este va a ser la competencia de los asadores, totalmente dicho, ¿verdad? También nos faltó redondear e integrar a la gente, los artesanos que también van a estar presentes, hicimos la invitación a todos los artesanos locales para que se lleguen, para que muestren sus cosas, para que tengan la posibilidad y bueno, creemos que en conjunto con todas las instituciones y con toda la gente del pueblo va a poder salir algo lindo y algo que yo no recuerdo que se haya visto en el pueblo, una fiesta integradora y buscamos un, que tenemos una buena perspectiva para que sea algo, para que se ascienda en el tiempo y que pueda, que le vaya y pueda tener en un futuro no muy lejano una fiesta identificativa, ¿verdad? ¿Es la primera vez que se hace algo en este nuevo predio? Sí, 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 de hecho bueno, también lo estamos recondicionando con ese fin, con el tema de la electricidad, del agua, bueno, iluminación en sí, así que bueno, sí, también estamos empezando a sacarle provecho, es un predio la verdad que bastante cómodo para lo que queremos hacer, porque bueno, también está diagramado hasta que va a haber estacionamientos ahí dentro del mismo predio, para que la gente pueda ingresar en su vehículo, así que bueno, como te digo, bueno, las expectativas son muy lindas, ¿no? Así que esperemos que se lleve todo a cabo. Sí, vos decías que, bueno, va a comenzar a 5, va a haber show folclórica, vamos peña y va a haber baile. Sí, sí. Bien, sí, como vos dijiste, a ver, el primer llamador, nosotros, o llamarlo de alguna manera, va a ser la competencia, ¿no? Que alrededor de las 5 de la tarde va a empezar y teóricamente a las 9 tendría que estar terminando y en ese momento va a ser cuando, o quizás por ahí faltan de confirmar algunos todavía, pero por ahora la grilla de artista comenzaría a las 9 de la noche, a las 21 horas, tenemos dos grupos folclóricos y dos de cuarteto. Los grupos folclóricos son los quijanos, con un folclore un poco moderno, y los de cabreras que es un folclore más tradicional. Por ahí lo que se apuntó es a tener un abanico de posibilidades y para que la gente, o sea, para que le llegue a toda la gente, ¿no? Y por eso es que también se decidió para cerrar la noche con cuarteto, ¿no? Que va a estar Bandamix y Dani Guardia, que son estos dos también grupos de cuarteto que van a estar para cerrar la noche y entre los intervalos también va a haber un DJI, ¿no? Que va a estar poniendo un poco de música para que el evento no se apague. Para la gente que no es de Bebase, cuando entran a Bebase se van a encontrar con el predio, digamos, y acercando a la entrada del pueblo. Sí, sí, el nuevo predio de Bomberos Voluntarios está sobre el acceso a la localidad, ruta número 10. Van a ver, bueno, se van a dar cuenta, llegado al lugar se van a dar cuenta porque está muy visible, pero entrando al pueblo, a mano derecha está nuestro predio y van a poder ingresar en su vehículo. No sé si no te escuché, no te escuché o dijiste que la entrada va a ser libre. Bien, no, el tema de la entrada no, la entrada va a tener un costo, si bien apuntamos a un costo accesible también, pero bueno, va a rondar en los 5.000 pesos aproximadamente. Estamos ahí también terminando de cerrar, como no terminamos todavía, a lo mejor se agrega alguno más a la grilla de Artista, estamos ahí, pero va a ser una entrada para los shows que hay en la zona, bueno, bastante accesible. Así que, bueno, esa es un poco la idea de invitar a la gente y darle la posibilidad que pueda participar de este evento. Como dijimos, es algo nuevo para el pueblo, que bueno, por lo menos hace mucho que tampoco se ve una grilla así de estos artistas, así que bueno, esperamos que, creemos que sí, que va a dar un muy buen resultado y bueno, estamos ahí con todas las expectativas. Como he visto, ya cuatro grupos, esto va a tirar para largo, me parece. Sí, 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 era un poco esa la idea, porque también nos pasó el año pasado, que bueno, trajimos a dos bandas de la zona y bueno, por ahí los horarios fueron demasiado cortos a nuestro gusto, así que bueno, por eso este año decidimos ampliar y estirar la grilla para que perdure por toda la noche. Sí, creo que está bastante completo, seguramente van a seguir informando a medida que se vayan desarrollando los días, ¿no? Lo que yo quería preguntar es el tema de para comer ahí en el predio, ¿qué van a ser un tipo, van a poner mesa, todo lo resto? En el predio va a haber estilo un patio de comida, o sea, con mesa, tablón, silla, o sea, capaz que eso está por definir todavía el tema de la silla, pero va a haber tablón y todo para que la gente pueda llegar, disfrutar de los shows sentada, que pueda comer y también nosotros vamos a estar a cargo de la cantina, el tema de bebida, la institución va a estar a cargo de eso y bueno, va a ser algo, es algo prometedor, va a ser algo lindo y si nos acompaña la noche, va a ser una tarde-noche casi de verano, así que está toda la zona, todos los instantes. ¿Tiene algo, pero un plan B? Un plan B, hay un plan B, así que bueno, la idea es que, ¿por qué el plan B? Porque el tema de los artistas no se podría reprogramar, o sea, eso entonces lo tenemos que hacer sí o sí, así que estamos manejando también, buscando el lugar para que esté todo listo, por si el tiempo nos juega una mal pasada. Claro, pues no hay que hacer el patro del mal abuelo, porque estamos en pleno, basta en pleno verano. No, no, son cosas que tenemos que prever, porque tampoco podemos dejar a la ligera un evento así de esta ventrilla. Sí, es importante también que toda la información, tanto del evento como de la institución, se publica en todo en la página oficial, tanto sea como un Instagram, Facebook, ahí se publica todo, todo lo que es novedades, noticias. Exactamente, ahí se publica todo, todo lo que sea referente a nuestra institución, así que también está lo de este evento. También lo pueden ver en alguna historia personal o alguna publicación personal, pero en las redes del cuartel eso se está publicando. Lo que tiene que ver con las entradas, cuando esté ya, digamos, cerrado el espectáculo, como vos decías, a lo mejor se agrega otra banda más y puede variar el precio. ¿Se va a sacar a la venta anticipada? Sí, la idea es que ya a partir de, no sé, semana que viene, un poquito menos, ya vamos a decir dos o tres puntos de venta en el pueblo donde van a poder conseguir la entrada anticipada. Y, o sea, no va a cambiar si se suma o no se suma más artista, o sea, va a haber una pre-venta anticipada para que la gente pueda ir anticipándose para poder tener el lugar. Bueno, Checo, felicitaciones y, bueno, no sé si tienen algo más para agregar, lo pueden hacer. No, yo calculo que más que agradecer y pedirle a la gente que nos acompañe, como siempre, acompañe a la institución y esperar a que sigan ahí una noche. Estamos muy ansiosos, tenemos un grupo de trabajo espectacular. Hay muchos que están, te diría prácticamente casi todos que están detrás de esto. Y hay trabajo para todos, así que las expectativas nuestras son altísimas. Contamos con el apoyo, como dijo Mati, desde Comisión de Equiva, que es fatura, así que estamos muy, muy contentos. Así que, de mi parte, agradecerles por que hayan venido. Y, bueno, Mati, si te da algo. Sí, no, obviamente también agradecerles por tomarse el trabajo de venir. Y, bueno, decirles que los esperamos a todos, a la gente del valle, de la zona, al que quiera participar de la competencia de asados, al que quiera ir a disfrutar de los shows, tanto de folclore como de cuarteto, al que quiera ir a comer algo. Obviamente están todos invitados. Y exactamente, así que es justo lo iba a decir, los esperamos. Los esperamos el sábado 9 de noviembre. A partir de las 5 de la tarde, en el nuevo predio de la Sociedad de Bomberos Voluntarios General de Valle, sobre el acceso a nuestra localidad. Muchas gracias. Les dirá muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Un gusto.